Bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí para el conversatorio Ciencia en Acción Climática. ¿Cómo abordar los impactos de la salud? Nos acompañan Ana Stuhari Barra, ecóloga, quien se desempeña como directora ejecutiva del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Bárbara Tapia Cortés, meteoróloga, quien se desempeña como coordinadora técnica en servicios en la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial para las Américas. Y Gabriel Sánchez Rivera, especializado en desarrollo sostenible y adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El conversatorio estará moderado por Miquel Lecantazaro, físico y periodista especializado en ciencia y ambiente, y profesor asociado de periodismo científico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Él colabora con medios como Nature y Science. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. Adelante, Miquel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este conversatorio. Realmente, cuando me llegó la invitación y cuando vi el informe sobre la intersección entre cambio climático y salud que nos reúne hoy y que vamos a ir comentando, digamos, a lo largo de esta presentación, me pareció enseguida un tema muy interesante por dos razones. Una es porque es interesante, evidentemente. Es decir, es un tema de relevancia científica, pero sobre todo de relevancia práctica. Tiene la intersección, el impacto del cambio climático en nuestra salud. Tiene que ver claramente con la adaptación, con lo que vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir en un mundo con el clima modificado en lo referente a lo más íntimo y lo más personal como es nuestra salud. Pero también me pareció interesante desde el punto de vista de mi especialidad específica, la comunicación de la ciencia, porque como quizás sabéis, durante muchos años el cambio climático se ha pintado un poco como este problema de ese oso blanco colgando de un iceberg en el polo, como algo remoto, algo afecta al ambiente, percibido como algo distinto a nosotros, a la humanidad, que es algo que sabemos que es completamente falso. Estamos, digamos, inmergidos en el ambiente y el cambio climático es un problema que atraviesa básicamente todas las dimensiones de nuestra vida, pero sigue siendo un poco una percepción, una rémora que nos vamos llevando encima y que afecta a la acción climática. La salud, la intersección entre cambio climático y salud es precisamente para, desde mi punto de vista, una oportunidad también comunicativa, digamos, para que se perciba a nivel personal, individual, íntimo y urgente cómo este problema necesita, digamos, una acción inminente básicamente, porque nos va a afectar en lo que probablemente nos, en uno de los aspectos más fundamentales de nuestra vida, que es nuestra propia salud. Entonces, sin más, me gustaría empezar la conversación con nuestros ponentes. Lo que vamos a hacer es básicamente un poco un diagnóstico de la situación, qué sabemos sobre el impacto del clima en la salud, del cambio climático en la salud y luego un intento de mapear las acciones, las estrategias que tenemos delante de este reto. También habrá un tiempo acotado, evidentemente, limitado por el tiempo total que disponemos para contestar a preguntas de la audiencia. Entonces, os recomiendo que si tenéis alguna pregunta importante, hay mucha audiencia, entonces os recomiendo centraros realmente en preguntas relevantes, cosas que ya no se hayan abordado en la conversación, etcétera. Latinoamérica 21 se ocupará de moderar los comentarios y al final dejaremos un tiempo para abordar dos, tres de estas preguntas. Entonces, empecemos por lo primero, es decir, por intentar entender cuáles son estos impactos del cambio climático en la salud. Entonces, lo que os quería preguntar al panel, que tome la palabra, digamos, quien quiera y luego vamos conversando, es básicamente si esto es algo del futuro, digamos, es algo, es un riesgo, puede ser que haya impacto del cambio climático en la salud o es algo que ya estamos viviendo, digamos, es algo que ya está ocurriendo en este momento y en este segundo caso, en qué forma, en qué aspectos, en qué eventos, etcétera. Quien quiera que tome la palabra. Hola, Michele, si se me permite, me encantaría poder comentar sobre datos concretos y realmente el cambio climático y cómo está afectando a la salud ya está con nosotros y ya está hace bastante tiempo. Lo que pasa es que a veces somos un poco ciegos en ver los resultados o las afectaciones. Tengo como cosas concretas dos reportes de la Organización Meteorológica Mundial, tanto sobre servicios climáticos enfocados a la salud, que fue lanzado durante la COP del año pasado en Abu Dhabi, sobre salud en noviembre del 2023, y el reporte del Estado del Clima para Latinoamérica y el Caribe del 2023, que fue lanzado recientemente en los primeros días de mayo, en donde en ambos se considera que mayormente las afectaciones hacia los aumentos de la temperatura a nivel global y también regional, el 2023 ha sido el año más cálido registrado hasta el momento. Ahora no sabemos aún, porque no ha terminado el 2024, cómo puede ser, pero el 2023 fue mayormente cálido principalmente por el fenómeno del niño que afectó rápidamente desde abril del 2023 y se mantuvo hasta hace un mes atrás, que ya estamos en el proceso de más bien cambiando o migrando hacia la niña. Al respecto, hemos visto que con el calentamiento a nivel global y regional han habido aumentos del calor extremo y de las olas de calor, las cuales son eventos extremos que cada día son más persistentes, y lo vamos notando si nosotros hablamos con adultos mayores, incluso los adultos mayores recuerdan que antiguamente no era tan cálido, pero las nuevas generaciones lo tienen como muy claro en su mente. Y esto mismo se ha demostrado que al menos desde el periodo del 2020 al 2019 en forma anual en América Latina y el Caribe, del orden de casi 36.000 defunciones asociadas a impactos de altas temperaturas. Asimismo, la sequía también está muy relacionada con la sequía severa, agudiza las olas de calor y por ende también está muy relacionada con los incendios forestales. Condiciones que tienden a aumentar la mala calidad del aire y por lo mismo aumentan también los eventos de problemas de salud y cardiovasculares. En estos mismos reportes indican que hasta el 2020 se habían observado aumentos prematuros de muertes asociadas a las partículas en sustención del material particulado 2,5 y lo cual ha agravado de alguna manera debido a los incendios forestales y los niveles de ozono. Y así podemos nombrar un montón de otros eventos exclusivamente, por ejemplo, las distribuciones de las precipitaciones que nos están afectando y también asociado a la sequía, de cómo ha afectado la distribución geográfica principalmente, de cómo se producen enfermedades transmitidas por vectores principalmente, que se están dando casos bien diversos como casos de dengue en zonas donde nosotros no lo teníamos clarificado, como ha sido el caso de Chile, Uruguay también, también es chingungunya. Son como cosas muy puntuales que podemos ver que sí, ya está el cambio climático y está afectando directamente a la salud. Y Gabriel, Ana, compartís un poco este análisis sobre el hecho de que no es un problema abstracto, es algo que ya está ocurriendo, que ya ha ocurrido. Muchas gracias. Sí, para dar un poco de seguimiento a lo que comentó Bárbara, definitivamente el cambio climático es algo que ya está pasando, no es del futuro, es de aquí y de la hora. Como Bárbara mencionó, el evento del niño que aumentó las temperaturas comenzó en 2023 y siguió hasta 2024 y en ese tiempo, en 2023, batimos récord en las Américas con más de 4.5 millones de casos de dengue. Y en 2024, hasta la fecha, ya hemos superado 5 millones de casos. Y seguramente estos números son subestimaciones, porque el dengue es una enfermedad que siempre tiene un subregistro de casos dado a las características clínicas de la enfermedad. Y para los que no conocen, el dengue es una enfermedad altamente sensible a las condiciones climatológicas, dado a la biología, la ecología del mosquito, el vector que transmite el virus que requiere agua acumulada para poder reproducir. Y con el aumento de la temperatura, se aumentan los ciclos de transmisión, los ciclos de reproducción del virus. Inclusive, las tasas de picadura aumentan con el aumento de temperatura hasta cierto umbral. Y lo que, como Bárbara mencionó, lo que hemos visto es el aumento de la distribución geográfica. Eso quiere decir que el mosquito está expandiendo su rango en nuevas zonas donde históricamente no hubo la presencia del vector y, por ende, se está expandiendo la zona de transmisión de enfermedades como dengue, chikungunya y zika, arbovirus transmitido por el dengue. Este año hubo el primer brote de un tamaño considerable en Uruguay, en el cono sur de Sudamérica. Y el virus también ha estado expandiendo en la parte sur de Europa y la parte sur de Estados Unidos. Entonces, es una realidad que las enfermedades sensibles al clima siguen expandiendo y son una gran amenaza a los sistemas de salud pública. Realmente son números impactantes. Gabriel, tú eres coautor de un capítulo del reporte que va de un aspecto concreto entre estos diversos que hemos ido comentando. Ahora los vamos a ir desgranando un poco, que es el aspecto, de alguna forma, más obvio, ¿no? El calor. El hecho de que vamos a experimentar... Bueno, de hecho, estamos experimentando ya unas temperaturas totalmente anómalas, ¿no? Hemos visto recientemente en la India, pero, digamos, solo básicamente cada año tenemos casos absolutamente fuera, digamos, de la dimensión habitual. ¿Cuáles son los mecanismos en juego? ¿Qué sabemos sobre el impacto específico de este aspecto del calor en la salud? Y creo que estás muteado, Gabriel, si puedes desmutearte, por favor. Cierto, ya, se escucha. Bueno, totalmente de acuerdo con las evidencias que nos acaban de comentar justamente Bárbara y Ana. Esos son los aspectos que conocemos de la parte climatológica, pero que solamente un sector de la población que estamos inmersos en el estudio de este tipo de temas podemos realmente dimensionar lo que está ocurriendo. En contraparte, la población, la población lo percibe de una forma distinta y, eventualmente, sí hay una percepción de la población muy fuerte. La población está comenzando ya a sentir los efectos justamente de este cambio, particularmente en cuestiones de calor. Y esto viene asociado no solo al aumento de la temperatura per se, sino que es el contexto del diseño y el desarrollo urbano, los determinantes urbanos en los que la población se desenvuelve. Y entonces empieza a haber una serie de impactos ya directos sobre la salud y que, además, tienen un impacto también económico sobre los gobiernos de las propias comunidades y las propias sociedades. Entonces, el impacto en la salud se empieza a reflejar desde efectos muy básicos como el dolor de cabeza, estar irritable. Empezamos a tener algunos problemas ya a nivel personal y eso empieza a aumentar ya los casos asociados a golpe de calor. Entonces, hay un problema importante que se tiene que atender desde abajo. No solamente es el análisis de la parte climática a nivel global, sino desde el punto de vista local. Y cada comunidad tiene características particulares, porque no se han implementado las medidas de mitigación adecuadas. Porque no se percibía que fuera necesario, como tú decías al principio, no se veía como ese problema que está ahí en el polo norte alejado, pero ya lo tenemos como tal. Claro. Y, además, me parece entender de tu intervención que has puesto el foco en un entorno concreto, que es la ciudad, digamos, como un punto en el cual el impacto de este aspecto específico del calor es especialmente complicado. ¿Por qué ponías este énfasis en el entorno urbano? Bueno, lo sentimos en general, en todos los aspectos, pero el urbano, particularmente, tiene que ver con los cambios de uso de suelo. Hay una falta de arbolado urbano, a diferencia de las zonas rurales o las periferias de la ciudad, donde el viento corre. O sea, tenemos zonas abiertas o amplias para que el viento corra. Hay sombra. Pero en la ciudad no. En la ciudad tenemos toda una infraestructura con base concreto, asfalto, que lo que están sirviendo son como baterías. No están almacenando, son almacenadores del calor. Y cuando cambia hacia la noche, todo ese calor se desprende. Tenemos una serie de emisiones también, radiaciones de diferentes tipos, emisiones de gases por los vehículos. Entonces, la sensación dentro de la ciudad es mucho más complicada. No tenemos una infraestructura que permita contar con zonas de frescor para la población. Entonces, eso está complicando. Y aquí viene otro aspecto. Muchos de las medidas que siempre, o de los focos de atención, están puestos en los adultos mayores y en los niños menores, ¿no? Porque evidentemente son mucho más susceptibles en cuanto a sus capacidades físicas. Pero se nos está olvidando la gente que está en medio, los trabajadores. Este trabajador que se mueve todos los días, que tiene que salir para ir a su trabajo. Y durante ese proceso, ese periodo del traslado, no cuenta con zonas para donde se pueda refrescar los paraderos o donde llegan los trabajadores para esperar el autobús que los lleva a sus centros de trabajo. Pues no tiene la sombra adecuada. Por ejemplo, no hay infraestructura para hidratarse. O sea, no tenemos... Claro, claro, claro. Tenemos lo que está comunicado. Sí. Y entonces también hay un problema ahí desde el punto de vista económico porque estamos afectando a la mano de ahora, ¿no? El trabajador que es el que hace funcionar a las ciudades. Sí, quizás hay un nombre, este nombre del efecto isla de calor, ¿no? Que es este fenómeno que estabas describiendo, corrígeme si me equivoco, ¿no? Esta acumulación extra, es decir, en la base de un clima que se está calentando, en la ciudad ya partimos con esto. Me parece que Ana quería comentar algo sobre esto. Lo estuvimos hablando. Adelante, Ana. Gracias. Un comentario rápido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, comparte Gabriel, pero también quería resaltar el impacto del calor en las poblaciones rurales, especialmente en áreas agrícolas, y los estudios que se están mostrando, especialmente en Centroamérica, sobre el gran impacto en la enfermedad renal crónica y el riesgo que está aumentando de temas de salud ocupacional, personas que la están laborando afuera en temas de construcción y agricultura que están expuestos a altas temperaturas que cada año son más altos. Y hay una necesidad urgente para legislación y normas para proteger la salud de los trabajadores. Muy, muy interesante, muy importante. Es decir, aquí no hay un entorno que esté a salvo, digamos. Es decir, aun que pongamos el foco en las especificidades de cada entorno, en la ciudad, por la isla de calor, aquí tenemos, por ejemplo, otro entorno donde hay otra especificidad, que es el hecho de trabajar mucho en el exterior, que tiene estos impactos. Bueno, sí, adelante. Justamente, coincido con lo que decía Ana, y es el punto que yo decía, es el trabajador al que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Este sector de la población económicamente activa, es población mucho más fuerte, aparentemente con mejores condiciones de salud, pero son los que son más vulnerables porque están más expuestos justamente. Claro. También no hay que perder la atención sobre ese tipo de, sobre ese sector. Esta exposición. Vale, entonces, Bárbara, no sé si quieres comentar algo más sobre este aspecto, si no, me gustaría acabar de hacer un poco el mapeo, que ya lo habéis esbozado, ¿no?, de los diversos impactos. Es decir, más allá del impacto, como más obvio y más directo que es el calor, ¿cuáles serían las otras vías, digamos, maestras, por las cuales el cambio climático está teniendo un impacto en la salud? Ya han salido varias, ¿eh? El tema de las enfermedades por vectores, por agua, supongo que seguridad alimentaria, no sé, puedes acabar de darme el mapa, digamos, de las rutas. Bueno, todo eso, y además solamente complementando lo que decía Gabriel, hay cosas que tampoco las estamos considerando y no en todos los países se miden. Por ejemplo, los valores de radiación ultravioleta que tenemos cada día, al menos en la zona más bien del Ecuador, donde tienes 12 horas de luminosidad, donde se empieza a trabajar muy temprano en el día, donde la gente está expuesta a insolación y no hay ninguna precaución al respecto. Y como decía Gabriel, es cierto, no tenemos ninguna visión con respecto a ese grupo etario, donde hay que trabajar, que labura, y que realmente está muy ligado con la parte más bien del aumento socioeconómico de cada país para ir manteniendo la estructura. Así que creo que también afecta mucho también en la nutrición, bueno, yo en esa parte no soy mayormente experta, pero también no nos olvidemos que los eventos extremos no solamente están enfocados a altas temperaturas, también tenemos, por ejemplo, el aumento de tormentas tropicales o aumentos de precipitación, donde hay inundaciones asociadas al respecto. Entonces creo que tenemos que empezar a ir trabajando y hay una mirada mucho más completa, donde podamos ir centrándonos principalmente en las personas. Y ahí puedo poner un poco el foco en los sistemas de alerta temprana, donde todos los países tienen que ir trabajando y avanzando para ir protegiendo a sus poblaciones. Sí, ahora vamos a ir allá, pero estaba Ana poniendo en el canal de comentario todo un mapa bastante interesante. Si quieres comentarlo un poco estos diversos impactos que ibas citando. Sí, bueno, gracias. Creo que Barbara ya lo tocó. Solo no vamos a profundizar para mencionar otros impactos. Temas de calidad de aire que afecta la salud respiratoria, temas de nutrición que hemos hablado, la desnutrición, salud mental, el impacto en la salud mental con respecto a las familias, por ejemplo, afectadas por eventos extremos que están desplazados y además los daños y heridas muertos por eventos extremos. Salud mental también vinculado con la pérdida, por ejemplo, con los entornos naturales a los cuales tenemos una conexión social, espiritual y cultural. La pérdida de glaciares, montañas, cuerpos de agua. Hay todo un contexto salud mental que recién estamos comenzando a contemplar y dentro del último reporte del IPCC, cuando hicieron el análisis de ver las evidencias para Latinoamérica, no hubo evidencias sobre los impactos de salud mental y cambio climático. Entonces es un campo muy importante de comenzar a indagar y generar evidencias y políticas. Muchas gracias, muy interesante. Gabriel. Sí, bueno, reforzando un poco, complementando lo que acaba de decir Ana, uno de los factores más importantes, o sea, no solamente es las cuestiones climáticas o los eventos extremos y la salud, sino que hay algo que realmente lo va, que lo relaciona y eso tiene que ver con las desigualdades sociales, el acceso a condiciones de vida dignas y eso es un factor importantísimo que no está tomando en cuenta. El caso de México y creo que también en varios países de Latinoamérica, el desarrollo de los fraccionamientos ha sido brutal, o sea, se construyen viviendas como locos, se deforesta completamente, en el caso de la península de Yucatán lo vemos, ¿no? Es selva y en lugar de conservar o planear desde un principio el poder mantener ciertos pulmones o áreas verdes, sale más barato arrasar con todo y después poner plantitas, ¿no? Que además son plantas que no son nativas, que no sirven. Entonces, ese es un problema enorme porque la población aumenta la vulnerabilidad de la exposición de esta población porque además hay construcciones, en este caso de la península, donde los desarrolladores, que es la gente que tiene plata y que empiezan a fraccionar, vienen del centro del país con condiciones totalmente distintas en cuanto a, geográficamente hablando, ¿no? Vienes de una región de 2.200 metros zona volcánica y te vienes a una zona de selva baja y se están construyendo casas con techos muy bajitos, casas duplex, entonces estás provocando un hacinamiento enorme. Entonces, esto tiene una serie de conflictos también sociales, brutales, no solamente a la salud, sino que todo el tejido social se está descomponiendo. Violencia intrafamiliar, la gente está gritada, no pueden estar dentro de la casa por el calor y entonces la gente trata de vivir fuera y sale con las bocinas y el vecino de frente ya se molestó. Entonces, es un problema enorme y está asociado, sí, a ese vínculo, el aumento de la temperatura y de la sensación. En tu intervención has dicho una palabra clave que justamente era mi siguiente pregunta en que he estado pensando. Es decir, los reporteros que llevamos tiempo cubriendo cambio climático, cada vez más nos damos cuenta de que hablar, por ejemplo, de impactos de forma genérica no tiene ningún sentido. Hemos visto, por ejemplo, a partir de los entornos, pero que una variable que es absolutamente importantísima es la desigualdad. Es decir, hay un mundo de diferencia en los impactos en función de la posición de cada uno, cada una en el espacio social, digamos. Entonces, quería preguntaros específicamente sobre este punto. Es decir, cambio climático y salud, ¿qué papel juega la desigualdad, digamos, en estos impactos que habéis descrito, disculpad, descrito, ¿qué papel juegan las diferencias, digamos, sociales las oportunidades, la vulnerabilidad de los diversos colectivos? Bueno, en mi opinión es un factor fundamental. Es uno de los puntos clave que se tiene que atender justamente. Cuando uno hace un análisis de casi cualquier ciudad es muy fácil, es muy evidente la sectorización, las regiones de clase media, clase baja, clase alta, y eso lo correlaciona directamente con el arbolado, ¿no? El porcentaje o la fracción de vegetación que hay. Nada más así directo, ¿no? Uno ve y sabes perfectamente qué zona, nada más por ver la cantidad de árboles, el arbolado, te puedes dar cuenta de cuál es el nivel socioeconómico de la región. Entonces, es un factor fundamental y además el hacinamiento porque entre menos árboles hay, más personas viven en ese lugar. ¿Puedo aportar ahí? Absolutamente, sí. Sentiros libre de intervenir cuando queráis, con que no hospicéis no pasa nada. Gracias. Quiero seguir el hilo de lo que comentó Gabriel y agregar la idea de las intersecciones de vulnerabilidad y pobreza. Entonces, alguien puede ser pobre, pero también mujer o afrodescendiente o todos los diferentes axis de desigualdad se van intersectando para determinar la vulnerabilidad y eso varía, ¿no? Y es muy importante entender eso. Cambio climático, el impacto, es un tema de género, es un tema de desigualdad generacional. Hemos hablado de los impactos en los niños o mayores de edad. Es un tema por diferencias, por clases, social, por ingresos y por etnias también. Entonces, hay todos estos axis que se van intersectando y que determinan la vulnerabilidad de una población y eso también estaba resaltado en el último reporte del IPCC de que los grupos, digamos, todos vivimos los impactos de cambio climático, pero el impacto no lo vivimos igual. Mujeres, niños, mayores de edad, pueblos indígenas, comunidades locales que dependen de su entorno, de su ambiente y otros grupos son mayormente impactados. Y también ahí en el caso por ejemplo de lo que es la zona de la península de Yucatán por su actividad turística, pues depende básicamente de la economía del turismo, un porcentaje muy alto de la población es migrante, no son de la región y entonces gente que además no viene adaptados porque vienen de otro tipo de climas, o sea, crecen en otra zona y son gente que es más vulnerable, y los problemas de género, las diferencias se notan mucho más que en otras regiones, o sea, sin duda las mujeres en este lugar son las que cargan la mayor parte y aquí también hay una cita, una idea de un autor de Michel Marmot que comentaba que para poder conocer el estado de salud de una población resulta más importante conocer el código postal que el código genético, entonces eso tiene que ver justamente con la infraestructura y las condiciones en las que se tiene la gente, porque justamente las mujeres, el trabajador está expuesto en el transporte, el varón que va a trabajar está ahí, pero la mujer se queda en la casa con los hijos, en estas casas que no están adaptadas justamente para el tipo de clima de la región y menos para estos eventos extremos y no solo temperaturas sino huracanes, todo lo que tenemos, en el caso de México estamos muy acostumbrados a nivel mundial de medir los ciclones o los huracanes en términos de la escala Saphir Simpson, pero a nosotros en realidad no nos funciona, para nosotros es mucho más importante el impacto de la lluvia, el volumen de lluvia y los vientos que la intensidad con la que está bien, o sea, del propio ciclón. Hemos tenido desastres enormes asociados nada más a tormentas tropicales por el volumen de lluvia que tiene. Este me parece un ejemplo súper, súper interesante de cómo aplicar unas medidas transversales en las diversas regiones del mundo o en las diversas capas sociales, bueno, en este caso a nivel más regional, geográfico, digamos, puede ser muy problemático, ¿no? Es decir, no porque sea una medida objetiva y científica se adapta a cada entorno, realmente muy fascinante. Entonces, bueno, dime, dime. de Quintana Roo nada más muy rápido, en el 2020 tuvimos cuatro ciclones, uno de ellos fue una tormenta tropical y tres huracanes que entran por el Caribe. La tormenta tropical Cristóbal dejó más lluvia, más agua que los tres ciclones juntos, ¿no? Pues hay más afectaciones. Entonces... perfecto. Estamos en el Ecuador, digamos, de la conversación, y hemos dicho muchas cosas un poco duras, digamos, ¿no? Muchos números grandes, impactos preocupantes, etcétera. Digamos que estamos en un buen lío, pero si algo hemos aprendido, la gente que comunica sobre cambio climático no nos podemos limitar a describir la situación, sino que una parte fundamental es también contestar a la pregunta y ahora qué vamos a hacer con esto, ¿no? Y me parece que también la comunidad científica está cada vez más centrada un poco en la búsqueda de soluciones, en el compromiso con las acciones, en hacer este trabajo de proponerle a la sociedad un abanico de opciones que luego, digamos, democráticamente hay que elegir y llevar a cabo para al menos, digamos, adaptarse, al menos reducir, acotar los impactos negativos que inevitablemente vamos a sufrir por la propia inercia, digamos, del cambio climático. Entonces, quisiera dedicar la segunda parte de nuestra conversación a este aspecto. Entonces, dejadme preguntar así, una pregunta abierta para los tres panelistas, es decir, qué acciones creéis que son las más importantes para contener los cambios, el daño del cambio climático en salud. Digamos que cada uno que me diga una o dos, digamos, que considera que son las más relevantes, cada uno, cada una, me refiero. Igual, Bárbara, si quieres empezar tú. Bueno, como te comentaba anteriormente, desde la parte global y desde Naciones Unidas se está impulsando lo que es las iniciativas alertas tempranas para todos. De repente uno ve este nombre como muy grande y cómo lo aterrizamos, porque al final es cómo bajar toda esa información a la población. Son sistemas de alerta temprano que están pensados principalmente en centrarse en la población, en las personas de manera de entregarles mayor información para que al menos se espera que de aquí al 2027 todas las personas estén protegidas o reciban información de alertas tempranas para que puedan tomar información con, o sea, que puedan tomar decisiones con información concreta. Y, obviamente, el gran desafío es que esa información pueda llegar a todas las personas. Hoy en día la gran mayoría de la población usa un teléfono celular, pero claro, con diferentes idiomas. Muchas veces las alertas tempranas están solamente en español. Recientemente estuve en Guatemala donde conviven con 23 idiomas distintos. Entonces, es necesario llegar a esa población. Y, por cierto, lo que se había comentado anteriormente con las mujeres, con los niños que tienen distintas visiones en el momento de una condición extrema, un evento extremo, mayormente las mujeres están en la casa al cuidado de niños y adultos mayores y no necesariamente tienen los recursos para poder salir. Pero, al menos, los sistemas de alerta temprana nos ayudan de alguna manera a trabajar en conjunto a nivel país donde hay que empoderarse y buscar cómo trabajar con las distintas instituciones, socios, para avanzar entre un mayor monitoreo de amenazas porque cada país tiene amenazas distintas. Bien, lo comentaba Gabriel, en este caso, tormentas ciclónicas o tormentas tropicales en el caso del Caribe, pero no afectan igualmente el cono sur de Sudamérica. Entonces, cada país tiene que definir cuáles son sus amenazas que los afectan, monitorearlas y trabajar en función de pronósticos y elaboración de avisos y alertas y trabajando también en una buena comunicación y, por cierto, ir en función de apoyo a las comunidades en caso de afectación. Pero está claro, o sea, cada día vamos a seguir teniendo o enfrentándonos a sistemas extremos, los huracanes van a seguir ocurriendo, pero si estamos mayormente preparados podemos evitar ciertas condiciones. Lamentablemente no vamos a poder evitar daños a la población, principalmente a los bienes, pero sí podemos salvar vidas. Y la medida es que como país vayamos invirtiendo de alguna manera en el trabajo conjunto, sí el retorno es mucho mejor. Hay todos los países, está demostrado que todos los países que cuentan con sistemas de alerta temprana gastan todo ese dinero que invierten es retribuido también con menos pérdidas de vías humanas y menos pérdidas principalmente en el caso de los bienes. por eso hay que trabajar en conjunto, pero lamentablemente disculpa, si te escuchas. No, no, acaba, acaba, luego te pregunto. No, más que nada tenemos que también poner el acento en todas aquellas personas donde no están, que son el caso de las mujeres, la población rural, la población índice, eso mayormente, pero estos los nuevos sistemas de alerta temprana están centrados en las personas y tenemos que llegar a ser solamente uno y ir llegando a todas las comunidades, pero por cierto esta es una actividad no de las instituciones o de Naciones Unidas, sino que tiene que ser un empoderamiento de cada país en mejora, porque ¿quién mejor del mismo país que conoce cuáles son sus debilidades para ir cerrando y avanzando al respecto? Si, te quería hacer una pregunta, sí, quizás de ingenuo, pero intento también ponerme la posición de la audiencia, ¿no? Es decir, cuando la imagen que tenemos de la alerta temprana, el paradigma típico es el tsunami, ¿no? Es decir, llega un tsunami, ahí a una campanita advirtiendo a la gente que está en la playa. ¿Nos puedes dar una descripción un poco más detallada de qué estamos hablando? Primero, ¿de qué fenómenos son sujetos a ser, digamos, alertados tempranamente? Y en segundo lugar, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de, nada, una notificación en el móvil o un operativo más grande que cubra diversos medios, que implique a personas? ¿Nos puedes describir un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de alertas tempranas? Todas ellas. Lo que pasa es que va a depender de cada país. Yo soy chilena, acostumbrada a los terremotos, también a los tsunamis, entonces, la población se enfrenta a distintas cosas, pero dependiendo de dónde estén ubicadas va a ser esa alerta o esa amenaza que se van a enfrentar. pero tampoco normalmente la oficina de la reducción del riesgo de desastre de UNDR clasifica las amenazas en ocho clústeres. Las hidrometeorológicas son las que nosotros más conocemos y las que nos afectan diariamente. Aumento de temperatura, aumento de precipitaciones, sequía, un poco eso. Pero también hay amenazas de tipo biológico, geológico, químicas, extraterrestres. Hay un sinfín, pero lo importante es que cada país esté preparado para poder otorgar de alguna manera este tipo de avisos y alertas, porque principalmente las amenazas no es solamente independiente, puede ser independiente, puede ser en forma simultánea o en cascadas. Durante la época de la pandemia, en el caso de San Vicente y las Granadinas también hubo una erupción volcánica y ahí hay que empezar a ver dónde. Si tengo que evacuar a las personas, pero tengo que pensar en que cuando estábamos en plena pandemia no podíamos estar en un lugar gente reunida. Entonces, ¿cómo unes estas dos cosas? Porque tienes dos amenazas. La idea es que avancemos en que obviamente cada país tiene que definir cuáles son sus amenazas que lo afectan más fuertemente, que la gente también vaya aprendiendo y a entender y recibir las alertas desde instituciones que son realmente reconocidas, porque también tenemos el problema de las noticias falsas que nos faltan a través de las redes sociales que a veces diseminen un montón de cosas que se va a acabar el mundo y no es siempre ocurre así. Exacto, desgraciadamente. ¿Quién te emite quien te emite el aviso o la amenaza? Créelo, pero sí utilizar los medios de hoy en día, la telefonía, los mensajes de texto, un sinfín de cosas que te van ayudando y por eso tampoco hay que dejar de lado las sirenas en el caso de un tsunami, pero todo ese tipo de cosas se va uniendo, es una mezcla de cosas, no lo podemos diferenciar ni poder decir solamente si es el que me afecta y también como hablábamos tempranamente de todo esto y también hay amenazas de tipo biológico porque antiguamente nunca pensamos que nos iba a pasar algo como el COVID y esa también es una amenaza. Ana? Sí, solo iba a complementar lo que comentó Bárbara y dar unos ejemplos puntuales de salud. En la región hoy en día se están trabajando con sistemas de alerta temprana para el sector de salud pública relacionados con por ejemplo olas de calor en Buenos Aires o sistemas de alerta temprano para epidemias de dengue por ejemplo en Brasil. Entonces estos son modelos normalmente que incorporan información epidemiológica que quiere decir de los casos de la enfermedad a través de los sistemas de monitoreo y vigilancia epidemiológica del país con los pronósticos estacionales de clima y las observaciones de clima de la lluvia y la temperatura para después generar un pronóstico una probabilidad que dice cierta probabilidad de que hay alto riesgo medio riesgo o bajo riesgo puedes concebirlo como un semáforo rojo amarillo o verde y esos umbrales tienen que ser definidos entre el sector de salud pública con los que están desarrollando los modelos es un tipo de análisis previo que se hace para saber después qué acciones se desencadena y ahí es donde es muy importante no solamente son las alertas son todos los planes de acción temprana que se desencadena cuando se emite la alerta qué significa la alerta que se va a movilizar gente recursos que se va a armar los planes de comunicación todo lo que Barbara mencionó todo lo que se desencadena automáticamente porque ya previamente hubo un tipo de negociación y trabajo conjunto entre los sectores es fundamental para que un sistema alerta temprano puede funcionar más allá de las alertas tempranas qué acciones digamos destacaría y sé que hay un catálogo prácticamente infinito pero estoy pidiendo un poco hacer un mapa para que la gente se vaya de esta reunión con ganas de leer el informe que por cierto está enlazado en los comentarios y de inspirarse y de saber digamos tener también un poco una agenda incluso diría qué política digamos de acciones que se podrían hacer Gabriel Bueno de acuerdo con lo que acabas de comentar yo quiero dejar aquí una primera idea a subrayar los desastres los desastres no son naturales eso es una idea que tenemos que dejar clara el desastre social es la sociedad la que se pone finalmente en condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante los fenómenos naturales como tal un sistema de alerta temprana va a tener muy poca eficiencia si no hay una contraparte y esa contraparte es la inversión poderlo conocer ejemplos que tenemos en el caso de Quintana Roo para lo que son los huracanes estamos perfectamente preparados después de lo que fue Gilberto en los 80 lo que fue Vilma que sigue siendo el ciclón bueno el huracán más intenso que ha registrado en el Atlántico ha habido un aprendizaje a partir de experiencia entonces cuando llega la alerta temprana justamente de que podemos tener el impacto de un ciclón todo se moviliza como decía Ana todo está puesto para hacerlo en el caso de olas de calor de nada nos sirve que nos digan vamos a tener una ola de calor que va a durar 10 días si no tenemos la infraestructura para poder hacer frente más allá de comprar garrafones de agua no tengo arbolado urbano no tengo condiciones no tengo un transporte que tenga climatizado para la población una serie de factores entonces la solución no es única tiene que ser el conjunto de esas acciones y tienen que interactuar entre ellas y que es lo que habría que hacer bueno primero desde los gobiernos tomar esas decisiones darle los elementos a los tomadores de decisiones para que puedan empezar a construir esa infraestructura para poder atender un evento cuando la alerta temprana hace su trabajo entonces es decir no hay solo soluciones agudas sino también crónicas de alguna forma no solo intervenciones puntuales sino más infraestructurales sí claro y entonces quería un poco que abundaras en este aspecto porque la cuestión me parece que ha salido varias veces en la conversación que el uso del suelo la vegetación en espacios urbanos etcétera es un punto un punto clave y también hay que decir bueno yo por ejemplo vivo en Barcelona es un punto incluso a veces de tensión es decir cómo usamos este espacio urbano que tiene unos usos tradicionales por ejemplo muy supeditados al uso del coche etcétera para que nos dé ese mínimo de resiliencia para aguantar el cambio que está cambiando el clima que está cambiando me puedes decir un poco más de qué se trata digamos cuando hablas de infraestructura verde por ejemplo como una solución que luego puede tener un impacto positivo en la salud bueno soluciones de diferentes niveles una en las avenidas empezar a meter vegetación además vegetación que sea local vegetación que provea sombra no solamente que sea que sea bonita porque lo que hacemos son poner jardineras y lo que necesitamos es generar sombras esa es una primera la segunda empezar a establecer o rescatar algunos espacios y poner parques jardines pero además jardines en lugares adecuados hay una colonia en Playa del Carmen donde la avenida principal en el camellón pusieron tres parques con canchas y mobiliario deportivo sí pero estás justo en el camellón donde están pasando camiones autobuses materialistas emitiendo este el humo y todo y entonces yo creo que sale peor tener a la gente jugando ahí que que no ponerla ¿no? entonces tiene que venir con una lógica el diseño de las cosas ¿no? pues yo creo que pueden ser diferentes escalas enseñar a la población sembrar árboles en sus patios ¿no? tenemos también esa cultura de llegar y porque nos da flojera podar el pasto y entonces ¿qué hacemos? plancha de concreto y entonces estamos aumentando las temperaturas medimos hace dos semanas en Ciudad de México en una de las delegaciones temperatura del aire 24 grados estábamos cerca de medio día temperatura en el piso casi 60 grados increíble había una diferencia de 30 grados en metro 70 claro claro y abajo tienes a los niños jugando tienes a las mascotas porque las están entrenando en un parque entonces las personas lo sentimos poco porque venimos calzados pero los demás entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta y justo este verano en uno de estos espacios reformados en mi ciudad para dar espacio más verde ¿no? los ejes verdes las supermanzanas un compañero hizo un reportaje donde precisamente medía esto la diferencia de temperatura en los sitios donde se había aplicado el verde y donde el uso del suelo era el tradicional de toda la vida con básicamente espacio para el coche y también estamos hablando de diferencia de decenas de grados es como muy muy impactante entonces adelante Ana quiero complementar agregando la idea de los co-beneficios de mitigar y responder al cambio climático eso significa que por ejemplo plantar árboles tiene el beneficio de sacar el CO12 de la atmósfera y al mismo tiempo provee beneficios de salud en diferentes dimensiones rediseñar las ciudades para crear espacios para bicicletas o transporte público tiene beneficios de reducir las emisiones de gases envernaderos y también tiene beneficios para salud eso es a lo que se refiere a los co-beneficios que aunque no tenemos toda la información las mediciones perfectas igual hay que tomar acciones ya tampoco no podemos esperar 10 años más para tener un modelo perfecto los tomadores de decisión tienen que saber qué hacer ya no más entonces estos tipos de acciones son cosas muy concretas que pueden tener múltiples beneficios para la población los servicios ecosistémicos justamente eso es lo que está hablando Ana que además está documentado pero hay que divulgarlo justamente que la población sepa que un árbol no tiene un valor nada más por los metros cúbicos de madera o por los metros de sombra que te puede dar sino que hay una serie de funciones que tienen esos sistemas que se conocen como tal se denominaron servicios ecosistémicos justamente para poder estudiar todos sus beneficios os recuerdo que en el informe salud clima y ambiente en América Latina y el Caribe estos varios puntos que estamos tocando los tener desarrollados por ejemplo ahora se me ocurre un cabildo muy muy interesante sobre los co-beneficios en políticas climáticas con un impacto en la salud y políticas con impacto en la obesidad muy muy fascinante sea intersección o por ejemplo sobre alertas temprana hay me parece un par de capítulos que abordan el tema es decir que quien quiera profundizar en estos asuntos podrá hacer un zoom digamos además de una forma muy clara y muy divulgativa y accesible os recuerdo también que tenéis a disposición el canal de preguntas de comentarios perdón de zoom para plantear preguntas comentarios ahora es el momento porque vamos hacia el cierre del encuentro entonces cualquier duda pregunta inquietud cuestión que tengáis en este momento tenéis vía libre digamos para enviarla entonces bueno estamos yendo progresivamente hacia lo más operativo lo más diría que incluso político es decir qué acciones realmente colectivamente tenemos que hacer para abordar esta cuestión entonces quería preguntaros esto es decir si tuvierais poneros en una posición de digamos consejeros o recomendadores de policy makers digamos sea a nivel municipal regional nacional o incluso global elegid vosotros cuál es el vuestro nivel cuál serían vuestras sugerencias principales si pudierais así decirle en la oreja a no sé el próximo presidente de vuestro país o la próxima presidente de vuestro país o el próximo alcalde de vuestra ciudad o alcaldesa que veis como la medida más urgente lo que os gustaría ver en su programa electoral etcétera qué comentaríais hacemos un poco de carta a los reyes no rápidamente diría es fundamental desarrollar su plan nacional de adaptación para el sector de salud sus siglos en inglés lo llaman HNAPS Health National Adaptation Plan porque sin eso es muy difícil de movilizar los fondos internacionales los fondos verdes fondos de cambio climático que se necesita para después implementar todas las medidas que hemos conversado muy interesante es decir si hacemos un checklist de cosas para mirar en los programas electorales quizás esto es una cosa importante en regiones como el Caribe Mexicano donde todo es turístico lo primero que hay que decir al alcalde o la alcaldesa es que la ciudad tiene que estar construida para ser vivida que no son poblados de apoyo y eso es lo que nos ocurre en muchos lugares todo lo que es la periferia se considera como poblado de apoyo estas desigualdades donde se mandan los trabajadores hacia estos conjuntos habitacionales terribles para las condiciones en las que están no se conciben como ciudades no están hechas para que la gente viva y disfrute su ciudad son simplemente poblados de apoyo entonces eso hay que cambiarlo y eso implica poner ese tipo de infraestructuras básicas que son arbolados zonas de sombra bebederos para poder atender las circunstancias en todos los sentidos y no solo para calor sino para todos los eventos extremos a los que está expuesto cada ciudad en particular como comentaba Bárbara en un inicio hay que conocer la ciudad su contexto y cuáles son sus implicaciones sus vulnerabilidades y riesgos y actuar en función de eso entonces te refieres realmente a políticas urbanas de igualdad digamos a nivel urbano de diseño de la ciudad etcétera Bárbara el cambio climático hasta ahora aquí y las condiciones no van a cambiar cada día se está haciendo más caliente el terreno que estamos viviendo y tenemos que saber adaptarnos y saber convivir con ello como lo decía Gabriel tenemos que vivir en las ciudades no es que estamos de visita y entonces tenemos que buscar la forma de ir atendiendo a todas esas personas no solamente una parte de la ciudad que necesita vivir bien todos tenemos derechos y las alertas tempranas no son un lujo es una obligación que tenemos que tener todas las personas que por lo menos ciertas condiciones para poder vivir mejor esa es principalmente mi llamada atención Muy bien hay una pregunta desde el chat para Ana conocí una aplicación para la estimación de desarrollo de dengue desarrollada por el IAI me gustaría conocer cómo tengo acceso a ella y evaluar su implementación en nuestro país tendría que tener un poco más detalle para saber exactamente pero puedo comentar que estamos trabajando con el Caribe con la CARFA la Caribbean Public Health Authority la Autoridad de Salud Pública del Caribe y con algunos países incluyendo Barbados Santa Lucía y Granados para desarrollar modelos de pronóstico de dengue para los países usando lo que se llama perdón voy a cambiar a inglés forecast based modeling modelos basados en pronósticos que es una estrategia puntual en este momento se está trabajando con los actores nacionales en esos países para buscar las plataformas más adecuadas para poder implementar ese modelo y próximamente va a haber más información si están buscando herramientas sugiero que revisen un reporte que publicamos el año pasado con el Welcome Trust donde hicimos un análisis global de todas las herramientas para modelar enfermedades sensibles al clima herramientas existentes hoy en día que son libres de acceso libre hicimos un análisis catalogamos son más o menos 30 herramientas y voy a pedir a Irene que pon en el chat el link a ese reporte que pueden descargar y revisar esas herramientas perfecto gracias Irene han entrado varias preguntas os pido digamos dar una respuesta concentrada igual cada uno puede digamos contestar a la pregunta más cercana entonces ¿cuánto sabemos de los impactos sobre la salud de las poblaciones indígenas particularmente afectadas por la consecuencia del cambio climático? ¿quién quiere contestar? yo creo que hay muy pocas evidencias concretas hay como diría casi un consenso por lo menos como se dijo en el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático que sí están viviendo mayores impactos y son más vulnerables a impactos futuros pero por lo menos no soy experta en el tema pero lo que he visto es que hay muy pocos estudios que son que te dan un indicador así macro pero capaz Gabriel tiene más información en el caso coincido hay pocos estudios sobre la población sobre todo poblaciones indígenas o en condiciones de vulnerabilidad lo que se ha venido trabajando en los últimos años en México particularmente son medidas de adaptación al cambio climático pero tomando en consideración el medio ambiente o sea cuestiones forestales cuestiones en las costas o sea las comunidades costeras pero más por la conservación y la adaptación de los medios de producción no la población per se creo que faltan trabajos todavía por ahí ¿no? desconozco a fondos y otras áreas porque en el caso de la universidad seguramente la parte de sociología y la gente que está trabajando con cuestiones de geografía humana hayan estado un poco más con este tipo de temas ¿no? Y quiero comentar ahí brevemente que es importante identificar que comunidades como los pueblos indígenas no son actores pasivos ¿no? Son actores que están encontrando y trayendo soluciones tienen sus propias medidas de adaptación los saberes ancestrales son fundamentales y hoy en día se está reconociendo el valor y la necesidad urgente de poder trabajar de una manera íntegra juntando la ciencia occidental con saberes ancestrales de pueblos indígenas y comunidades locales en el contexto de adaptación al cambio climático Hay una pregunta sobre los impactos específicos en América Latina entonces según la experiencia internacional ¿qué enfermedades o afectaciones están más influenciadas por el cambio climático en particular en el contexto latinoamericano? Entonces hemos mencionado varias pero ¿hay alguna especificidad de estos impactos en América Latina? En el caso de las temperaturas hay un aumento en los efectos por golpe de calor bueno agotamiento primero que nada agotamiento por calor y después por golpe de calor el número de funciones va aumentando año con año además también es parte de lo que es estadística se ha ido poniendo mucho más atención y entonces los registros se van volviendo mucho más precisos entonces vamos detectando que hay muchos más efectos directamente asociados al calor ahora releyendo la pregunta veo que en particular se refería a la dimensión de la salud mental es decir ¿hay impactos específicos en salud mental en el ámbito latinoamericano? no sé Ana tú me parece que introdujiste el tema no sé si te consta algo relevante a nivel regional digamos no voy a responder directamente al tema de salud mental que no es mi área de expertise pero más allá quería compartir un recurso en el chat que es el Lancet Countdown para Latinoamérica que es una iniciativa que ahorita se está organizando a nivel regional de poder generar todos los años indicadores a nivel país de los impactos de cambio climático en muchos diferentes aspectos de la salud con como entre 30 a 40 diferentes indicadores esta es una iniciativa global que lo está adaptado y escalado a nivel regional y compartir con ustedes en el chat ahí pueden ver indicadores mucho más específicos por muchas diferentes dimensiones de los impactos de cambio climático en la salud otra pregunta si debiéramos decir si debiéramos decir en la implementación de una SAT ¿cuál sería la primera opción entre una SAT a nivel nacional regional local o de propósito específico? Preguntan ¿cuál sería la primera opción entre nacional regional local y de propósito específico? Bueno por cierto los sistemas de la dieta temprana tienen que partir a nivel nacional país y de ahí porque cuentan con todo el recurso de país o sea de alguna manera el país es el que entrega los fondos para poder atacar una área específica también de ir en apoyo y de recuperación en caso de un evento extremo hay que trabajar a nivel nacional principalmente aprender de cuáles son su la gestión del riesgo que tienen porque como lo mencionaba anteriormente todas las amenazas son distintas de un país a otro pero sin embargo lo que nos ayuda es el poder transmitir estas alertas a través de sistemas de protocolo de alerta común que son internacionales porque los sistemas frontales o el paso de un huracán no tiene fronteras afecta en su paso en su recorrido más de un país o una región entonces tiene que haber esta conexión de ir mostrando porque hay países que tienen mayores recursos de monitoreo y también de predicción que pueden ayudar a un país vecino en la espera de una condición pero siempre hay que partir a nivel nacional y principalmente en el empoderamiento y el desarrollo del trabajo conjunto para poder ir avanzando en los sistemas de respeto en plan a nivel nacional ahora vamos a ir cerrando pero hay una pregunta concreta más que podría ser muy interesante sobre la zoonosis a raíz del cambio climático sabemos algo hay un incremento hay un efecto quien quiera os consta en mi caso estoy fuera de mi área de expertise la verdad es que está alejado encima pero no como para poder aportar entonces bueno para cerrar aprovecho digamos una pregunta que nos han puesto para daros digamos paso a una ronda de intervenciones final que es una pregunta así un poco universal y impactante dice de acuerdo con las intervenciones y a pesar de todo lo que se puede hacer para revertir la situación actual es correcto decir que no se puede controlar la generación de pérdidas sociales y de infraestructura es decir estamos metidos en un lío tan grande que no nos vamos a salvar fácilmente bueno os hago este planteamiento final para daros paso a cada uno a una pregunta empecemos igual con Bárbara bueno por cierto los eventos extremos nos van a seguir ocurriendo nos van a seguir afectando y solamente a través de preparación de trabajo conjunto y monitoreo de los eventos vamos a poder estar preparados para afrentarlos eso no quiere decir que nos vamos a evitar entonces tenemos que trabajar en función de eso pero realmente cada día nos sorprendemos más de que los eventos extremos son más fuertes más comunes y están ahí cada día así que cada año nos sorprendemos que es el año más cálido entonces siempre vamos sumando un año más y nos estamos ganando hasta el momento no han pasado años donde sea uy que tranquilidad y la verdad hay que hay solamente que estar preparado Gabriel si parecería por ahí leí que es el el verano más frío más templado que hemos tenido de nuestra vida porque al paso que vamos parece bueno yo creo que las soluciones son complicadas pero es una cuestión de voluntad voluntad en todos los sectores es la voluntad de las autoridades de la sociedad organizada como tal de instituciones académicas según la voluntad y la vinculación entre todos para poder identificar cuáles son los problemas puntuales de cada de cada ciudad de cada grupo independientemente y ir aplicando las soluciones buscar los recursos que en un momento dado los financiamientos que se necesiten y bueno apoyarnos en instituciones como la de la Unión Meteorológica Mundial en todo lo que están generando ellos en estas herramientas que nos proveen y ahí y bueno y diferentes instituciones a nivel mundial pero necesitamos y vinculación hay gente que trabaja muy bien con las comunidades se puede comunicar hay gente que estamos más desde el punto de vista de la academia un poco de la ciencia entonces necesitamos trabajar de la mano o sea no creo en el panorama catastrófico absoluto porque evidentemente o sea las cosas no van a ser fácil vienen duras pero tenemos todo para salir adelante ¿no? si tenemos la voluntad Ana soy optimista en el sentido que he trabajado en este campo de clima y salud desde 2007 y he notado en el último año realmente un cambio radical en el sentido de la atención interés político interés a nivel de la ciudadanía y la cantidad de acciones y movimiento que se está ocurriendo en este nexo de clima y salud esto requiere una fuerte colaboración como ya han mencionado entre los sectores entre los diferentes actores que no han trabajado juntos tradicionalmente requiere una nueva paradigma de la salud no una paradigma clínica biomédica pero una concepción de la salud del ser humano como parte íntegra de nuestro ecosistema que somos parte de la naturaleza salud desde la concepción de la salud planetaria que no podemos concebirnos como separados y aislados y ahí vamos a comenzar a poder sanar y cambiar este sistema tan dañino que nos ha llevado al punto donde estamos hoy en día muchas gracias a Nascido Artibarra gracias Gabriel Sánchez Rivera gracias Bárbara Tapias Cortés y aprovecho también para agradecer a Irene Torres del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y a Ángelo Atanasio de Latinoamérica 21 para organizar esta charla realmente realmente muy nutritiva intelectualmente esperemos que os haya traído conocimiento ideas para la acción y un poco de esperanza y entonces cerramos aquí muchas gracias gracias muchísimas gracias gracias por invitarme gracias saludos muy bien saludos gracias 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 Gracias.